... ¿Necesita presentación? Creo que no, Gustavo. Formalmente el señor Oscar Cortines. Oscar, gracias. Por favor, un gusto. Un gusto compartir esto que creo que, como siempre digo, el medio maratón de Buenos Aires es la cuna de todos los éxitos deportivos y el calendario nacional tiene dos vedettes. Esta y la carrera de Nike a fin de año. Es la carrera que todos quieren estar. Hoy en día el running es un boom y no por nada hay 16, 17 mil personas queriendo largar el domingo. ¿El domingo vas a estar corriendo o cómo venís con respecto a la recuperación tuya de la operación? No, mirá, la operación se dilató un poco más de la recuperación, un poco más de lo que uno hubiera querido. No ayudó mucho el peso, había engordado mucho de peso. Todavía me queda bajar unos cuantos kilos. Voy a acompañar a muchos de los alumnos. Son 130, 140 alumnos que vienen, se juntan en estos eventos los que vienen del interior también. Vamos a estar con la gente de la universidad en la que estudio, de la Universidad Abierta Interamericana, un lindo chivo y poder disfrutar de esta carrera también junto a los chicos de la Fundación de Atletismo Asistido que venimos sumando pequeños porotos al frasco y haciendo que esta fundación siga creciendo día a día y poder disfrutar de que los chicos también hayan elegido nuestro deporte. A mí el atletismo me dio todo. Hoy en día es más conocido por running y creo que sumar un pequeño granito de arena tanto de mi parte como cada uno de los alumnos como voluntarios dentro de esta fundación, todos vamos a poner lo nuestro para que el domingo sea una fiesta para todos. Ahí dijiste algo puntual. El atletismo me dio todo, ahora running. ¿Qué opinión tenés? Estábamos hablando fuera de cámara de esa división. ¿Qué pensamiento tenés? ¿Qué postura tenés respecto a eso? Y hoy son dos cosas totalmente distintas. El atletismo es tan mercenario como ingrato. Lo único que importa es el resultado y de eso soñamos los que soñamos y quisimos vivir de esto. Hoy en día, siendo... Muchos se van a enojar quizás con una apreciación criolla donde es más fácil disfrazar a todos que corramos con la misma remera, con el mismo color. Y es marketing puro. Eso es lo que hizo que hoy en día 16.000 personas mañana quieran correr y son las 16.000 mismas personas que después consumen el producto que se está promocionando. En la medida que el atletismo pueda captar un pequeño porcentaje de ese marketing excepcional y fantástico que hacen las empresas para enamorar y convencer a que la gente se acerquen al deporte cuando se puedan diagramar políticas deportivas que agarren aunque sea una estela, un pequeño porcentaje de ese marketing que hace el running, el atletismo va a empezar a sacar atletas pero en cantidades, no a cuenta gota como tenemos hoy en día. Hoy justamente estábamos hablando de eso, que creemos que justamente Damián en una charla de café de running que se filmó decíamos tanta gente corriendo, tanta gente o tanta movida en las calles, ninguna de esas personas o ni siquiera un 0,04% desemboca en el atletismo. No hay para nosotros o para mí puntualmente no hay un enlace que lleve a una persona que se engancha por el running porque seguro que vos antes de empezar a correr en pista y ser el atleta que fuiste y que sos, digo, seguramente empezaste por una carrera de calle, viste a alguien correr, te viniste con un trofeo y después te llegaste a la pista. Digo, hoy no creo que, no hay algo potable, algo que lleve o que incentive a un chico a correr una pista, por lo menos es mi opinión personal. Mirá, creo que como todo en la vida, en la vida hay que planificar. Uno cuando sueña, después del sueño viene una planificación y después de la planificación viene la acción en busca de ese sueño que uno se propuso. Y hay que ser tan coherente entre lo que uno sueña y lo que hace. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema está en que las empresas hacen un marketing tan hermoso que a los atletas que ganan las carreras y que andan muy bien y son los destacados del momento, les endulzan la oreja para que vayan a una carrera de running y no de atletismo, donde vieron esa frase que dicen que el árbol no te tape el bosque, acá a todos les encanta el árbol y no ven el bosque. El árbol son los Juegos Olímpicos, el árbol, el bosque, perdón, el bosque están en los Juegos Olímpicos, los campeonatos del mundo, querer estar entre los mejores. Entonces, esa frase que dice, ¿qué querés ser? ¿Cabeza de ratón o cola de león? Siempre soñé y quise ser cola de león para estar entre los mejores y para eso hay que planificar y muchas veces hay que prescindir de carreritas que existen en Palermo. Hoy en día hay organizaciones que esto tampoco les va a gustar alguno, pero sí que es una realidad. Ya venimos embalados. Hay atletas, mirá, hay atletas que hoy son los mejores del país, te los cuento y son uno de los tres mejores y les conviene ir a una carrerita en Palermo porque es verdad, ellos necesitan ese dinero, pero en vez de enamorarlos para que corran esa carrerita, ¿cómo como organizador no le das una zanahoria más grande que sueñe con el bosque, no con el árbol de esa carrerita? Entonces es preferible dejarlos de correr. A ver, el domingo tenemos la carrera, si no es la, es una de las dos más importantes de la Argentina y hay atletas que cuando me preguntan ¿cómo crees que va a andar tal atleta en particular? Y yo te digo, es sencillo, fíjate qué es lo que corrió en los últimos tres meses y si tiene más de cinco carreras en los últimos tres meses, ese atleta no entrenó porque para ganar o andar entre los cinco mejores de este domingo tenés que entrenar y no tenés que competir. Y quizás por esa zanahoria que le ponen algunos incentivos, que le ponen ya organizadores o empresas para correr pequeñas carreritas, se pierden de ver el bosque y simplemente se conforman con el árbol. Creo que con una metáfora, con esta pequeña frase, nunca voy a dar nombres, pero es la mejor manera de ver cómo hay atletas que no quieren el bosque. Ahora, Oscar, perdón, Damián, ¿cómo no se pudo aprovechar aquella etapa dorada de los ñandúes? ¿Cómo no se pudo aprovechar? Es un reproche que yo me hago cuando lo miro personalmente, sabés que somos del palo de atletismo y vemos, digo, ¿cómo no pudo aprovecharse el envión de Tullo, de Sebasco, Cascabelo, antes Antonio, Fabián Cilio? ¿Cómo no pudo aprovecharse todo ese gran envión de grandes talentos que iban a Europa? Caso puntual. Vos y Néstor Sebasco entrando quinto y sexto en el Mundial Juvenil con 29-31 y 29-32, si no me equivoco, ganando ese Mundial, Haile Breselassi. Digo, nos falta... Hemos retrocedido mucho y la verdad que yo me lo reprocho puntualmente y personalmente, digo que no se haya aprovechado esa etapa dorada con tantos grandes talentos que sin duda, si lo buscas, debe haber por ahí. La explicación está en algo que mencionaban en el inicio. El marketing, el que no, yo siempre digo, el que no ve el deporte como un negocio, se pierde la posibilidad de entender la parte más linda del deporte, entender el porqué de los resultados. El marketing empresarial hizo que crezca tanto el running y los cráneos de nuestras federaciones, los cráneos dirigenciales, nunca, nunca quieren ver al deporte como un gerenciamiento deportivo, con el profesionalismo que necesita de una empresa, tienen que manejar una empresa. ¿Qué es lo que hizo Berthain hace un ciclo olímpico y medio atrás? Yo lo dije con malas palabras, acuérdense que le van a tener que ilustrar las botas a Berthain dentro de tres ciclos olímpicos para que vean lo que va a hacer con lo que quiere hacer. En su momento era solo un proyecto, hoy es una realidad lenar. Porque empezó a apoyar, porque empezó a manejar al deporte como un negocio. El deporte es un negocio, entonces hay que manejarlo como tal y hay gente que no lo quiere reconocer. Sin ir más lejos todavía hay cráneos de la UAR que dicen que no debe ser profesional. Y hoy, vos mirá lo que es la UAR, fuimos polio o cuarto, tercero o cuarto en un mundial de rugby donde fue histórico, pero se empezó a manejar al deporte como un negocio. Es un negocio y hay que manejarlo como tal. Mirá qué negocio será que yo siempre ponía cuando me preguntaban en el caso de Ulrich, de Ulrich, de Armstrong. El caso de Armstrong es la realidad, la radiografía del negocio del deporte. Se creó un ídolo, se vendió millones, se generó millones y cuando ya no se puso más tapar el sol con un dedo, lo dejaron de lado, ya no lo quiso defender nadie, saltaron a luz un montón de cosas y cuando cae Armstrong cayó un sistema, no cayó un atleta. Detrás de ese sistema cae Ulrich, caen otros deportistas, cayeron velocistas porque antes había atletas, dos atletas finalistas de los últimos Juegos Olímpicos, Tyson Gay y Azafa. Entonces, ¿por qué? Porque antes tenían una estructura que los defendía y todos firmaban y ponían el gancho sabiendo que esa estructura los defendía. cuando cayó Armstrong, cayó el sistema, nadie los quería defender, nadie ponía el gancho y empezaron a quedar expuestos a un montón de atletas y van a seguir quedando. Oscar, volviendo al tema del problema del atletismo en Argentina, vos tenés un proyecto, ¿podés contar en qué está eso? ¿Cómo está caminando? Mirá, a mí, siempre, mi carrera deportiva, yo la traté de gerenciar y no me quejo porque me fue bastante bien. Con el gerenciamiento deportivo logré hacer que un pool de empresas creyeran en mí, pero yo primero les brindaba resultados. Hay dos maneras de pedir cosas, con resultados, cansándolos con resultados o pidiendo yo me merezco, yo me merezco, yo me merezco. Acá nos acostumbran a decir yo me merezco porque soy el mejor. Sin embargo, vos vas a ser el mejor hoy, pero mañana va a ser otro el mejor. Entonces, ¿cómo hacés para justificar que fuiste el mejor? Con resultados. Entonces, traer resultados y con esa pequeña estrategia yo me hice de un pool de empresas que las convencí que con los resultados llegué bastante lejos y agradezco el apoyo de cada una de ellas. Esas mismas empresas se fueron cuando yo empezando a mermar mi rendimiento deportivo, se fueron desengañando del deporte por todos los manejos raros que quieren hacer con el deporte porque esto es un negocio. Entonces, la mejor manera que se me ocurrió es cómo generar un sistema para lograr que todos los atletas que vengan detrás de mí, la generación siguiente, no tengan los escollos que yo tuve que ir sobrepasando desde la indumentaria, las vitaminas, los estudios, porque si yo no me hubiera capacitado, no podría tener la posibilidad de haber gerenciado o mismo hoy en día estudiando kinesiología. Entonces, hay un pool de empresas, la Universidad Abierta Interamericana, Pulver, Nike, un proveedor de ropa muy importante también que quiere brindar, alojamiento por medio del ejército, que yo siendo sargento del ejército nos brinda para atletas. Entonces, empezar a solucionar los problemas los atletas que vienen atrás, pero esa solución es a contraprestación de resultados, flaco, traeme resultados, porque acá, como siempre te piden, después se olvidan de traer el resultado, no, pero yo era el mejor, no, flaco, pero traer resultados, porque si no, ¿cómo justifico lo que estoy gastando? Ese proyecto le estamos terminando de dar las últimas pinceladas para poder ponerlo en marcha, el pool de empresa existe y todas las que se quieran sumar, bienvenido seas, porque creo que esto es una bola que es similar a lo que quiero hacer, estamos haciendo con la fundación de Atletismo Asistido, ya cuando la bola empiece a rodar no la van a poder parar y lo más lindo de todo como me dijo Bertin y para mí es un orgullo que el presidente del Comité Olímpico Argentino me dijo ¿sabés qué es lo mejor de esto, indio? Es que vos no vivís de esto, como no vivís de esto lo hacés porque te gusta, es lo mismo que estoy haciendo yo en su caso, yo en una escala cien veces más chica pero como no vivo de esto yo le quiero devolver a mi deporte algo de lo mucho que me dio y esa es la pasión que uno le está poniendo hoy en día. Oscar, impecable, la verdad es un gusto charlar con vos, directamente uno si tiene diagramada algunas preguntas aflora esa pasión que vos mismo transmitís a nosotros y que nos hizo admirarte desde que arrancaste yo no me olvido nunca de tu victoria del 2002 cuando vinieron todos de Venezuela al chileno vinieron todos impecable siempre ganabas hora 5 hora 5.30 un reloj así mismo también en la pampa 2006, 2007, 2008, 2009 la regularidad que demostraste siempre fue fruto de un entrenamiento sano y como vos decías sistemático planificado la verdad que por mi parte un gusto verte cada vez que te veo es un placer un placer estar con ustedes y bueno alentarlos y desearles la mejor de la mejor a cada uno para este domingo que va a ser una fiesta gracias muchas gracias gracias